¡Ey! Muy buenas a todos, puntos seguidores y puntos seguidoras Estamos de vuelta con el Inazuma Eleven 3, fuego explosivo de la serie en la que hace Kami temporada 1 Y bueno, en el episodio anterior estuvimos hurgando un poquito que pasaba con Axel, ¿no? ¡Ay! Eh, sí, vamos, que pasaba con Axel, ¿no? Porque no podía jugar más al fútbol Tenía que estudiar medicina en Alemania porque se lo dijo su padre Y Axel pidió unos partidillos más y se le concedieron Así que no pudo resistirse y tuvo... y tiene que hacerlo Vamos a ver cómo se desenlaza porque hoy supuestamente nos toca el partido de la final asiática Contra... fase de clasificación asiática, vaya, contra los dragones de fuego La selección de Corea Así que, hecha las presentaciones, vamos allá Sí Y a ver si... había varios personajes que tenían que completar super técnicas combinadas Así que vamos a ver si se pueden hacer El portero es muy bueno, eh, yo aviso Saludos y bienvenidos a la final de esta fase previa El partido que llevamos semanas esperando El Inazuma Japón se enfrentará en breve a los temibles dragones de fuego coreanos Según dicen, el mejor equipo de Asia ¿Cuál de estos jóvenes equipos se alzará hoy con la victoria Y conseguirá el paso a la final... a la fase final, vaya, del FFI? Mira, ahí están los del antiguo Raimon Y también están... bueno... ¡Vamos! ¡Ánimo Inazuma Japón! ¡Hurra, viva! También están Joseph y... Saking y Sanford Y luego... ¡Ascolta, hide! ¿Cómo ruge el estadio? Me... duelen los oídos y todo Es que lo he leído en inglés, yo creo que es italiano ¡Ascolta, hide! Este es Hide Toshinakata, por si lo de hide Tenéis que lograrlo, Inazuma Japón Mostradme el fruto de vuestro esfuerzo Enseñadme cuánto os apasiona el fútbol Antes de nada, esta tarde habrá... habrá vídeo de Super Mario Sunshine Que ha estado parado durante un mes Por... razones... De estudio, etcétera Y porque ha salido el Inazuma El Pokémon Y que pasó, etcétera ¡Tidy, dónde está el papá! ¿Por qué no ha llegado? Vendrá enseguida, pequeña Ya verás Ahora tenemos que animar mucho a Axel ¡Vamos, Axel! ¡Tú puedes! ¡Sí, ánimo, Axel! ¡Viva! ¡Yupi! No le pongo demasiada entonación ¡Ahí está! Se pondrá con... Gilman, supongo ¿Está ocupado este asiento? Eh, no, adelante, siéntese Con que ha reconsiderado su... El que ha reconsiderado ¡Uy, un cofre! Está muy suculento, eh ¡Ha llegado el momento, chicos! Si ganamos este partido Estaremos ya en la fase final ¡Sí, capitán! ¡Tíos, pero quién son estos! ¡G! ¡Ah! Los chicos del Inazuma Tan entusiastas como siempre No habéis cambiado por lo que veo ¡Bueno! ¿Bayron? Bueno, un aliciente más para derrotarlos Así será mucho más satisfactorio Además, la venganza es un plato que se sirve frío Música Zeus Modon ¡Uf! Ardiamos de ganas de enfrentarnos a vosotros Por fin tenemos la oportunidad De hacer añicos vuestras esperanzas ¡Torch! ¡Gasel! ¿Qué hacéis aquí? Son mis compañeros de equipo Gazel, también conocido como Bryce Whittingale Y ex miembro del Pueblo de Llamantes Y Cloth Beacons Alias Torch Que pertenecía al Promines Ahora ambos juegan conmigo Eh, la cara de Afrodite mola un huevo En el mejor equipo de Asia Los Dragones de Fuego ¿Los Dragones de Fuego? Un momento ¿Qué hacéis jugando en un combinado de Corea? Vamos, Yud ¿Por qué no íbamos a representar a nuestra madre patria En un deporte que se nos da tan bien? ¿Son Corea? ¿Madre patria? ¿Sois coreanos? Vaya, pues nunca se me... Biden nos propuso unirnos al equipo Y enfrentarnos a vosotros de nuevo Era una tentación irresistible ¡Ah! Y no os penséis que nos tenéis calados Hemos pulido nuestro juego hasta alcanzar la perfección absoluta Es que mola un huevo la cara, eh Y todo gracias a nuestro capitán El magnífico Chan Suche ¿Chan Suche? ¿Está aquí? Mírale Choi O Suche Es que es ¿Qué pone? Anyengaseyo Es un placer conoceros al fin en Azuma Japón Espero que juguemos un partido digno Encantado Os recomiendo que tengáis mucho cuidado con el campo Al fin y al cabo os enfrentáis a un poderoso dragón ¿Un dragón? Eso es Sed prudentes No juguéis con fuego Podéis quemaros Nuestro dragón muerde a los que no se lo toman en serio Y si eso no os da escalofríos Escrutad las profundidades de sus oscuros y gélidos ojos Así sabréis de qué hablamos Jolín macho Hablan en chino Así que los de la capa Al fin y al cabo eran estos, eh Sabía que jugaban en los dragones de fuego Pero no sabía En la historia Vaya no salen como Con capa Bueno, así que Torchi y Gassel forman parte del equipo nacional coreano Está bien Entonces no podemos perder Tenemos que vencerlos Por nosotros y por todos los demás Como Day Torchi y Gassel son peligrosos Pero quien me preocupa de verdad es Chan Su Eh... Su dominio del terreno de juego es espectacular Es que nunca has oído hablar de él Es el mejor estratega del mundo del deporte El estratega de estrategas Lo llaman el domador de dragones Es una mente futbolística única en su generación Capaz de crear juego como nadie Tranqui, cuatro ojos Nos irá bien Contamos con nuestro propio experto en crear juego Es todo una eminencia, ¿verdad? Je Se está riendo de Yuz Oye, Caleb Si no nos tomamos las cosas en serio Y jugamos como un equipo unido Ya podemos despedirnos de la fase final Va Ya, vale, vale Ahorrate la saliva, Yuz No me van a sacar al campo para variar Así que demuéstranos lo que vales, genio La verdad es que si vas a salir ¿Qué mosca le ha picado? No hay quien la aguante Pásale el Jack Que diga lo que quiera y que se vaya No lo necesitamos Vamos a empezar ya, tío Habla con Silvia cuando estéis listos Y crees que... Jolín Que sí, venga Y crees que voy a dejar esto aquí, ¿no? Bueno, una botella de agua En lo que me he estado fijando Durante todos estos seis minutos Y es una botella ¿Estáis listos, Mark? Por fin, la fase de la final... La final de la fase clasificatoria de Asia Podéis conseguirlo, equipo Mucha suerte Pues gracias Creo que me voy a sentar en la silla pequeña Pero es que esto no se mantiene Oye, Axel Ese de allí no es tu padre Así que... Ha venido a ver mi último partido Un momento, chicos Que voy a cambiar de silla a lo bestia Es para manejar esto mejor, ¿vale? Lo que es el partido De hecho es que está aquí el teclado Incordeando Axel, ¿de verdad tiene que ser este tu último partido? A ver, voy a colocar Perfecto Mira, concentrémosnos en el encuentro Si andamos distraídos No tendremos la mínima oportunidad frente a Corea Pase lo que pase Me aseguraré de que lleguéis a la fase final Ya no os preocuparemos de lo demás luego Trato de hecho a Axel Tenemos que ganar este partido Muy bien Espero que hayas venido a verme Justin Atento todo el mundo ¡Allá vamos! Vale Archer está a tope hoy, ¿eh? Está entusiasmadísimo Sí, tal vez demasiado Parece que le va a dar algo Jijiji Bueno, tío, es normal Yo mismo estoy que me salgo Acabo de perfeccionar una super técnica Con sound, supongo La voy a llamar Bestia del trueno Os va a dejar a todo el mundo alucinados La acaba de aprender así Por mega inspiración divina Evans ¿Crees que podéis ganar el partido? Claro que sí, entrenador Todo el mundo se ha esforzado al máximo Y ahora somos mucho mejores que antes ¡Al banquillo! No has escuchado ni una palabra De lo que te he dicho ¿Qué clase de capitán eres? ¿Eh? Te dije que este equipo no tiene ninguna posibilidad De ganar tal como está ahora ¿Y qué haces tú? Ignorarme Por completo Y perder el tiempo Aprendiendo super técnicas inútiles Eres un capitán de pacotilla ¿Eh? Pero ¿A qué se refiere entrenador? Pues me refiero a que hasta que No seas capaz de entender lo que te digo No le servirás de nada al equipo Evans Al banquillo ¿Qué? A ver, a coloca Marquen el banquillo A ver, prestadme atención Esta será la alineación inicial Sharp Greenway Frost Swift Wallside ¿Qué concho hace Darren ahí? Mark Por Axel A ver Tor lo cambiaré por este Ah, vale Greenway Y Frost Jolín O sea que Frost Archer por Nathan Archer por Nathan Harley por Banyan O sea Greenway por Banyan Jolín, que lío, chaval Y Austin va a pastar ¿Pero qué pasa? Sharp Sharp está en el banquillo ¿Qué le pasa a esto? Banyan ¿Ha dicho Banyan? No, no entero A ver Sharp Greenway Pero o sea ¿Vamos a jugar con 6? ¿O qué leches pasa? Youth está Frost Ah, Nathan Coño Eh Dios mío Qué estrés ¿Pero qué hace más en el banquillo? Parece que a este equipo le gusta jugar con fuego Es un partido crucial Y ni siquiera se digan a sacar al campo a su capitán ¿A qué viene esto? Este equipo no tiene ninguna posibilidad de ganar tal como está ahora Y luego me dijo que soy un capitán de pacotilla ¿Por qué? Así que vamos a empezar ya el partidazo Que tiene pinta de ser un partido tremendo No sé hasta cuánto se alargará el vídeo Pero bueno Vamos A ver quiénes están en la punta Ah, mira Saunitor Vale, porque van a realizar su bestia del trueno Vamos si queréis ahorgar un poquillo No puedo ser súper técnicas Vale Genial No, no, no Venga Allá vamos Darán de portero Me hace una O sea Una ilusión que Me abruma Me abruma sin más No me voy a permitir que toquen el balón Vale Es obvio que me la tenían que liar Una soberbia demostración del fútbol Tal como cabría de esperar de los dragones de fuego Ni un fallo Pero si eso me lo hubiera regateado yo con los ojos cerrados Por Dios Venga, tranquilo, eh Que yo te la voy a quitar Muy bien Ya te has divertido Pero de aquí no pasas Sí Vamos a ir al mundial Nadie podrá impedirlo ¡Ausente nieve! Ala Ha aparcado Te ha gustado, eh ¿Qué? Vaya, Saun Ha sido alucinante ¿Cuándo has quedado esa súper técnica? Saun ha aprendido el ángel de nieve No me digas Lo acaba de usar Interesante Así que la estrategia de Inazuma Japón Consiste en utilizar Muy bien Entonces ya se habla de recurrir a A la táctica definitiva Entendido ¡Presión perfecta! ¡Ay, madre! Dios ¡Ah, caramba! Saun, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Ah! Atiza, ¿qué ha sido eso? ¡Ah! Os debe de resultar difícil Mantener la cabeza fría Ante semejante Muestra de habilidad Ese es nuestro objetivo Presionamos con fuerza Hasta dejaros echando humo Desconcertados y aterrados Habéis sido testigos De la súper táctica Más imponente De los dragones de fuego Es la insuperable Presión perfecta Saun ha perdido PE Porque lo recupere Bueno, así que dejéis de hablar ¡Eh, eh, 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 eh! Sentid la furia abrasadora Del dragón Que las llamaradas De su aliento os consuman Ya es hora De que sucumbáis Ante el frío látigo De la desesperación Remate caótico Que viene ¡Que viene! Dios, que guapo ¿Cómo no? El Darren de mierda Que no usa ni súper técnica No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? No Venga, eh Siempre tienen que meterme un gol Porque es que no me hace gracia, eh No, si esto sigue así Nos van a... Concho, si ponéis a Darren de portero Os lo van a colar hasta por el culo, tío Venga Vamos a ver si... ¡En serio! No es justo ¡Claro que no es justo! Es que no puedo hacer nada Para impedirlo, macho No necesitáis practicar Súper técnicas Entonces no sabía Que la presión perfecta No nos permitiría utilizar Ninguna de las Súper técnicas Chicos Recordad los pases que hicimos en el barro Imaginaos que seguimos allí O sea, que ahora salimos de la presión perfecta No, venga Que sí, tío Dejéis de hablar ya ¡Cielo infinito! Madre mía, qué guapo Mola ¿Qué? ¿Un equipucho de segunda Desbarató la presión perfecta? Esto sí que me ha dejado de lado ¡Ja, ja! Lo conseguí El resto es cosa vuestra, chicos Tenéis el balón Ahora, haced algo con él ¡Wah! ¿A que se ha lesionado? Jordan ha perdido PE Has aprendido la súper táctica Cielo infinito Esta táctica nos permite Pasarnos el balón Sin que toque el suelo Eso quiere decir Que ya no hay que temer La presión perfecta Vamos Aprovechemos al máximo Esta oportunidad Esta vez marcaremos Seguro ¡Jack, es la hora! ¿De acuerdo? Toma, colada Que se han metido ¡Uy! ¡Qué bien, eh! Vale No he hecho nada Y ya vamos Ya vamos uno a uno Perfecto Eh, perfecto Oye, tío Eso no vale ¿De qué vas? Esa es la técnica Que vamos a hacer tú y yo juntos ¿Es verdad? Va ¿Qué más da? Un gol es un gol El torbino trampolín Es todo vuestro, chicos Disfrutadlo Ahora ya podemos empezar A jugar A nuestra manera Venga Enseñadle lo que es bueno Nazan aprendido El torbino trampolín Pues perfecto Pues el trampolín Ese de porra Sirve Eh, vamos a Cambiarte Por ¡Ay! Por sound Ya, sound de defensa Eh, Austin está en el banquillo Así que que le den Por fin Podemos jugar libremente Ah, por Dios Me ha usado Bomba Geyser De hecho Jolín Pues justo agua Contra el fogoso Axel No es que me ha dado Mucha gracia, eh Venga Que la uso otra vez No Ha sido Una de estas normal Un momento, chicos Ahora coloco La Nintendo El torbino trampolín Gasta un huevardo, tío Un momento Jolines Que gasta, eh Ahora 36 ¡Hala con Axel! ¡Qué guapo! ¡Oh! Ahora hay que pasárselo otra vez a Nathan ¡Rechace de fuego! ¡Rechace de fuego! Apastar Vale 2 a 1 Perfecto Vale Seguimos Y de Furor nos queda Poquísimo O sea que vamos a tener que Espabilar Bien, he marcado Ah, la próxima vez la pararé Hay que pasársela enseguida a Nathan Porque es que aquí el furor va que Que vuela literalmente Vale Pantalla ígnea O no sé si era Bomba ígnea No me acuerdo de cómo era A ver Si te la quito Se la voy a pasar a nadie Porque soy muy egoísta, ¿sabes? Bueno, sí, ahora con el corte flamígero Ya que Acabe No tiene más pt Es el payaso este, pero Nos ha hecho perder Vale Jugada Estratégica Tiene que marcar Nathan Pase lo que pase Así que vamos a adelantar a Jude Vale, lo tengo Se la paso a Thor Se la paso a Jordan Y luego Vanathan No, por Dios La coge Jordan, ¿no? Sí Regatealo Mierda No tiene Oh, la ha rebasado Vale, pues vamos allá con La bestia Del trueno Gasta 58 Así que solo podremos tirar una vez Eh, porque más fase de furos no tengo Bestia del trueno También con Nathan Creí que era con Sauna Oh Una super técnica bonita Oh, no, 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 no Bien Es que me han intentado hacer un bloqueo los dragones estos Rechace de fuego No la paras ni fumado Digo yo, vaya Bien 3-1 A todo esto Un suscriptor Un punto seguidor, vaya Eh, me dijo Ahora sigo con el partido Me dijo que Si podía hacer los cadenas En la cadena de partidos contra Qatar Cuando acabe lo que es la historia Empezaré con la cadena de partidos a tope Así que por eso no os preocupéis Eh 5-1 Que era Vale Han cambiado al portero Como era de suponer Ahora vamos a mandar a pastar a este Eh Nathan no puede seguir usando eso Así que vamos a cambiarlo por Jordan Y a este por Harley Vale Harley podría usar el Gran Tifón Así que Por Axel Porque Axel de momento no hace un cagao Vale Pues seguimos Está durando bastante el partido Si, bueno El Ángel de Ni me pongo ahora, eh Gasta 47 Cantalla Ismina Nivel 2 Ahí va Axel Una cagada Si porque no tiene más PTS El de este, creo Vale Harley Saun Ah Se me ha ido eso Es que Intentar mirarlo por la pantalla Es muy complicado Supongo que con una cagada Te la podré quitar Si, de hecho es que te la puedo quitar Saun tuya Miércoles Jolín Estaba a punto Ahora venga Se la quitas Bueno En toda la cara Chaval Le ha dado un jepeto, eh Jordan está para morirse Venga Todos fallamos, eh Venga Toreo, padre Uh Le quedan 33 Y justo para el super pisotón De sumo Flipas Pimba Y ahora mismo está A cero Thor Miércoles Podría haber hecho una cagada Vamos chicos Te voy a quedar la segunda mitad Gracias Mark Darren No hables que No he permitido que lleguen Que si llegan a portería Te las meten Por todos los lados Si, es fácil decirlo Pero se trata de un equipo Fuera de serie Nos está costando un montón Seguirles el ritmo Chicos Oye Axel ¿De verdad crees que podremos Probar nuestra nueva Super técnica? Tranquila Agustín No queda partido Esto no acaba Hasta que suene el pitido final Tiene voz de tía Lo voy a pasar Porque es que vamos Saca a Kale Verás Si Axel Agustín O Archer Están en el banquillo Vale Kale Por Jordan Vale Vamos a ver Que tal andamos De pt Vamos a curarte Por si acaso Leche mineral No Agua mineral ¿Dónde estás? Axel Vale Está más o menos bien Ahora de pe Allá vamos En el minuto 2 Afrodite Vamos Pero porque Por todo el jepeto ¿Sabes? Que viene Dile lo que quiera Sobre Kale Pero ese chico Se mueve como nadie En el campo Seguro que les da Una lección a los coreanos Así que Entranos Travis No la sacan En ningún partido Para aprovechar El elemento sorpresa Venga Para ser fuerte Y actuar con fortaleza No es una filosofía Con la que esté muy de acuerdo Pero Entrenador Gilman Hay un motivo Por el que El que Kale Tiene ese afán de poder Flashback Nació en una familia Nació en una familia modesta Su padre Trabajaba de oficinista Cuando era pequeño Obligaron a su padre A asumir la culpa De un error De sus superiores Y perdió el empleo Mirar a Kale Va a ir mirando En paro Sin poder hacer frente A sus deudas La situación pronto Tomó un cariz amargo Su familia Acabó arruinada Señora Stonewall Ala que rara Kale Prométeme que un día Serás importante y poderoso Que devolverás la dignidad A nuestra familia ¿Mamá? ¡Y qué pelos! Tengo que convertirme En alguien importante y poderoso Se asesinó con la idea De ganar poder Y eso le empujó A seguir el camino equivocado Y a arrimarse A quien no debía Y bueno El resto de la historia Ya lo conoces Raidar lo utilizó Y lo abandonó A su suerte Después del asunto De la Royal Academy Redux Así que volvió a quedarse solo Pero vi algo en él Sabía que era un gran jugador Que esperaba su oportunidad Para brillar Por eso le pedí Que se uniera Vaya No tenía ni idea Gracias entreno en Gilman Creo que ahora entiendo Un poco mejor a Kale Este equipo es muy fuerte No subestimáis Si subestimáis su poder Ya os podéis despedir del mundial ¿Qué piensas hacer al respecto Mark? No lo sé ¿Cómo ¿Cómo podríamos asegurarnos Un puesto en el mundial? ¿Qué tenemos que hacer? Deja de agobiarte y piensa No mires el partido Ahí no encontrarás la respuesta Que buscas Observa tu equipo ¡Adiós! Muy bien Céntrate en el equipo Céntrate en el equipo Anda Por fin Hace un pase ¡Adiós! ¿Qué te pasa? ¿Es que estás dormido? Corre por el balón ¡Idiota! ¿Qué está pasando? Normalmente Ninguno de los chicos Tendría problemas Para controlar un pase como ese Creo que he descubierto por qué Sí, ya lo veo todo claro Caleb está haciendo buenos pases Sabe exactamente cómo se mueve el rival Y conoce el potencial de sus compañeros Pero ellos no confían en él Por eso no son capaces de compenetrarse Parecemos idiotas No puedo permitir que Justin y los demás Nos vean dando este espectáculo tan lamentable Y Archer en los entrenamientos Juega perfectamente Pero en los partidos se viene abajo Tengo que dar el 110% Debo lograr que pasen al final Y después me olvidaré del fútbol para siempre A pesar de lo que has dicho Estás distraído, ¿verdad? No logran jugar en equipo Porque están demasiado preocupados Con sus problemas Entrenador Travis Yo... Por fin comprendes lo que necesito de ti Sí Soy el capitán del equipo Tengo que... Bien Pues deja de perder el tiempo Misalagan Llévanos a la fase final Vale Sé que tú puedes De acuerdo, entrenador Pues vamos allá ¡Hala, Darren! ¡A cascar! Eh... Austin... Bueno, lo dejo así De momento vamos 3-1 Es un resultado bastante bueno Uy A ver cómo sigue ¡Qué bien tenerte otra vez en el campo, capitán! ¿Qué os pasa, chicos? ¿Es que no queréis ganar? Mark Si queréis la victoria Cayoas y mirad a Caleb Ignorad lo que dice Simplemente fijaos en lo que está haciendo Intenta coordinarse con vosotros Jugar en equipo Pero no os dais cuenta Pero Mark ¿Cómo vamos a encontrar esos pases? Es imposible ¿Cómo lo sabes si no lo has intentado, Austin? Además, no pierdes nada por probar Muy bien Vamos a por todas Este partido aún no ha terminado Vale Mmm... Esto es muy raro ¡Hala! Parece que la vuelta de Evans Ha logrado que Stonewall Se integre por fin en el equipo Esto me trae al fresco XD XD Lo aplastaremos Antes de que se acostumbre ¡Ah! No Van a por él No va a poder rebasarlos Caleb, aquí Ni de broma El balón es mío Campo de fuerza ¡Qué guapada de súper técnica! Por Dios ¿Qué ha sido eso? ¿Yud y Caleb uniendo fuerzas? ¡Aparta! Los dos queremos ganar este partido Caleb Hagamos esto juntos No habrían logrado ejecutar esa técnica Si Caleb y Youth No se hubieran compenetrado A la perfección A la hora de chutar Entonces ¿De verdad has estado estudiando Nuestro juego? Yo pensaba que lo único que hacía Era refunfuñar en el banquillo Se estaba preparando Para cuando Por fin le dieran una oportunidad ¡Venga, hija! Bueno, si me paro de ver lo que dicen ¿Sabes? Caleb ha aprendido el campo de fuerza Bueno, que sí, venga Que os dejéis de rollo Que quiero ganar ya el partido Además vamos ya por 28 minutos Vamos, tío Por favor ¿Pero qué rollo tenéis? ¿Pero creéis que esto se puede hacer En el campo? ¿En serio? Austin ha aprendido Una nueva técnica de tiro Mark ha aprendido El puño de furia Pues vale, chicos Vamos a usar el campo de fuerza Vamos a pasarse al Austin Austin va a tirar Va a marcar Y luego ellos van a tirar Ahí va Van a tirar Para que podáis ver El puño de furia De momento Campo de fuerza Fin de fase de furor Que ha durado lo suyo ¡Ah! Austin está pretérico de energía Ha recuperado todos sus PT ¡Tormenta del tigre! ¡Tormenta del tigre! ¡Que va! ¡Que va! ¡Y gol! 4-1 Pedazo de tiro, ¿eh? ¡Lo hemos logrado, Axel! ¡Por fin lo hemos logrado! No cantes victoria tan rápido Aún te queda mucho camino Por recorrer Pequeños altamontes ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! Siempre me decías que tu ilusión Era que de mayor se dedicara A la medicina Como yo Pero no puedo arrebatarle esto No puedo quitarle su mayor pasión Aquello que define quién es Debo permitirle elegir Él tiene que escoger su propio camino ¿Lo entiendes, verdad, cariño? Es hora de que te permitamos volar libre Bien, o sea que Axel va a poder volver a jugar al fútbol Vamos a dejar paso Y luego, pues... ¡Que tire, que tire! Intento, ¿eh? Intento que ellos la consigan Pero al parecer es imposible Es que soy tan bueno naturalmente que... En fin ¡Allá os va! ¡Va! Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puño de furia! ¡Uuuh! ¡Uy! Puño de furia gasta 42 Pues allá va ¡Que va! Remate caótico El puño de furia lo para Vale, pues allá va 4-1, ¿eh? Es un resultado... Agüevante ¡Yop! ¡Pimba! Eh... O sea... ¡Espera! Eh... Yo les quería dejar tirar Eh... Para poder enseñaros el puño de furia Y parar un tiro así Pero veo que la gente aquí Es tonta Vale, ya me he cabreado No, no, no O sea... ¡Flipas! ¿Para qué he aprendido Esa super técnica ¿Para qué? No, tío Es que esto me indigna ¿Sabes? Austin, no tienes una mierda De PT Ah, no, sí Los tiene todos Bien Vamos a reírnos un poco Sí, vamos a reírnos O vais a cagar Se van a acabar aquí las tonterías No, no, no Se va a acabar aquí la tontería Eh, venga Tacón infernal Venga, que sí Payaso A ver Que no tire, por Dios No puedes usarla No Jolín, que lío, chaval Pero si ni siquiera he tirado, tío Eh, ojo Corte volcánico con un tiro normal, eh Cuanto más me cabreo, peor juego ¿Cómo va esto? Segada, 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 segada Mierda ¡Ole! ¿Cómo la ha pillado, chaval? ¿Y ese? ¿Quién era ese gordo, tío? La pasa al portero y me río Mierda No, este partido se está dando un poco bizarro Debería ir paneándoles, pero a lo bestia Y no sé Están pasando aquí cosas muy raras Venga, sí, hombre Cuatro, dos Bueno, lo del puño de furia Yo es que ya me he sacado de mis casillas Eso ya ¡No! 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 ¡No tires! ¡No tires! Ah, vale Usa un tiro normal Vale Bueno, al menos podemos ver como el puño de furia para algo Vaya, vaya Eso sí que ha sido inesperado Uf, menudo trallazo Venga, hombre Que sí Y el chanso Su carapié Me la quita Va, este partido ya está acabado A la asegada Falta Falta, falta Olé 5-2 En 5-2 que se queda Y allá va la tormenta del tigre Versión animada Toma ya, que guapo Por Dios El vídeo alargándose más de lo normal O sea Este también lo puedo usar Que sí, hombre Eh, tranquilo Vamos a acabar ya el partido Tío Joder Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Venga No sé, es que está en el minuto 31 Y es que no puede quedar nada Menudo vídeo más largo Pero, o sea 30 minutos de partido, eh Dos de Nathan Dos de Austin Y uno de Thor Flipas Y una chapa vieja que me han dado, eh Eh, que la chapa vieja importa Tiene pinta Ahí va Jolí en el vídeo Claro, muy claro Axel Hombre Para pie Axel Si este es el camino que has de seguir Adelante Debes Debes escuchar a tu corazón Que habrá dicho Ah, sí Lo he entendido, eh Es que se comunican por telepatía Que es lo que No sabíais Bueno, que sí Que tengo que acabar ya el partido Tío, o sea Toma, toma, toma Venga Que sí Venga Que volverán a jugar juntos Venga Os lo voy resumiendo Porque es que si no lo acabamos Es que no me da pa' más el vídeo, tío Jolí Venga Alárgalo un poco más Eh Alárgalo Alárgalo Y Axel Y se esconde Dres del árbol Esto sí lo leo Padre Acaba el vídeo Padre Ha sido un buen partido, hijo Eh Estoy deseando ver Cómo os va Cuando estéis en la fase final Del mundial Gracias, padre Esta es la típica conversación, eh Entre la familia Blaze Me alegro mucho por ti, Axel Además, esto quiere decir Que seguimos jugando juntos al fútbol Genial Bueno, ahora Se compadece Venga Que si Un mes después El Inezuma Japón Está listo para poner rumbo A la fase final Bueno Eso de partir hacia Liao Kot A jugar la fase final Del FFI Espero que tengáis mucha suerte Jordan Sound Venga, Mark Anímate Qué cara de funeral Nos pondremos bien enseguida Y nos reuniremos con vosotros Ya verás Ay, madre mía Bueno Y ahora vienen estos al equipo, ¿no? Bueno Que vamos a pasar esto Porque es que si me pongo Si me hubiese parado A leer los diálogos ¿Sabréis cuántos minutos Llevaríamos ahora mismo? Es que Es una exageración, tío Me duele la boca O sea Tengo saliva De esta que te hace daño Es algo que Que no puedo explicar Yo creo que el tiempo Que llevo grabando Se ha recalentado Todo Venga Por fin Pues nada, chicos No es que quiera dejar el episodio A ver Porque ha estado interesante Pero yo creo que ya está, ¿no? O sea 39 minutos es muchísimo Así que nada, chicos Como siempre Si os ha gustado el vídeo Votadlo Pues añadirlo a favoritos Compartirlos Si os ha gustado demasiado Y bueno Queréis que sigan subiendo Las visitas y likes Que eso también se agradece Si no estáis suscritos Si queréis estarlo Dar al botón suscribirse Que es totalmente gratis De verdad que no os cobro Y nada, chicos Supongo que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!